¿A dónde va? ¿Dónde te estás quedando? Bueno... De hecho, no tengo dónde quedarme. ¿A qué te refieres? El hotel donde se supone que trabajaría está cerrado. Mi amiga y yo quedamos en la acera. Todo gracias a ti. Esto no habría pasado si no me hubieran despedido. ¿Así que soy el único culpable de tus problemas? Absolutamente. Definitivamente no eres normal. Asustas. ¿Y tú? ¿Crees que eres normal? Imbécil. ¿Pueden dejar de pelear y decirme a dónde van? Hotel Mazaroglu. No puede ser. Esto es demasiado... ¿Estás siguiéndome o algo? ¿Eres miembro de una organización secreta? ¿Esto es un programa de cámara escondida? Si es así, no es divertido. De hecho, es muy molesto. ¿Y por qué debería yo seguirte? Te veo en todos lados a donde voy. Tú eres el que está siguiéndome. ¿Qué es lo que debo esperar de ti? ¿Quién demonios eres? ¿Y quién eres tú? Un tonto y pretencioso acosador. ¿Podría detenerse? Quiero bajarme. Sí, deténgase y déjela ir. Eres un completo tonto. Pensándolo bien, bájate tú. ¿Pero qué tonterías dices? Primero ella quiere bajarse y ahora quiere que yo sea el que lo haga. No me pregunte. Llevo 10 años casado y aún no entiendo a mi esposa. No me pregunte. Música No, no, no. ¿Qué sucedió? Nada. Te quedaste dormida. Y aprovechaste la oportunidad de mirarme, ¿verdad? ¿Estás jugando conmigo? ¿Dices que soy un pervertido? Esa es la posición en la que me estás colocando. Yo pago. No quiero deberte nada. Bien. No objetaré eso. Santo cielo. Santo cielo. Le di todo mi dinero a mi amiga. Guarda el cambio. Te lo devolveré cuando ella vuelva. ¿Estás bien? Tienes la cara pálida. No estoy bien. Esto es lo que necesitaba. Oye, oye, ¿estás bien? No sé ni cómo te llamas. ¿Estás bien? No. No lo hagas. No lo vomites. Trácatelo. Trácatelo ahora. ¿Qué estás haciendo? Me vas a manchar la camisa. Lo siento. No puede ser. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! ¡Rayos! Lo que faltaba. ¿Quién podrá hacer? No. 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 No